En realidad el género tiene que ponerse a hacer algo distinto Porque sus temas no avanzan, no funcionan Vamos a cambiar todo lo que es negro Vamos a traer una nueva moda Vamos a traer el hip hop de nuevo Para subir como antes Y el video de los récords ya no saben si sea Los mato por pasar el rato Mientras dos cabrones escriben garabato Yo sumo bloques del tamaño de mi dedo Bulgaria se escribió verdad por letra Mi masaje de pala Si te tiras te quemas no juegues cabrón Porque esto es cartera Aquí no se busca nada Ustedes son fecas, fecas, recas, sin letra Se aholcan con su cable de marioneta Ustedes no se buscan nada Chorre cabrones tienen que respetar Eres marioneta, monigote de embuste Usted fue creado por la película viviente Viste par de pesos, ahora te creen más que mea ¿Cuál carajo te vas tú y tú aquel que se crea? Al puño no te vista que no vas, tú no peleas Intenta escribir pa' atrás a ver cómo charrea Yo soy el titiritero de tantos tristes raperos De tantos que se catalogan desde el primero y son cero Basura de zafa con escombros Ahora a ti te toca el ambón, dobla el hombro Hombre, tú no eres, eres un niñeteta Llora, llora, nene, pa' ponerte el bobo de maceta Darte un bofetón con mi libreta Explota la hipocresía que esconde detrás de esa careta Chupa mi cuareta Que en el bar de ponte yo te descabro lo mono tú si me conoces Dicen que soy de la vieja escuela Pero canto mejor que muchos de la nueva Esto es original, aquí no hay copia era Mejor es que se preparen porque esto es candela Regreso es ceja, no pensaban que volvería Y aunque me saluden, los mata la hipocresía Voy pa'lante como si no hubo un ayer De lo pasado, pasado, como dijo José José Me voy a detener, mucha gente se alegraron al escucharme otra vez These bunch of haters, they don't wanna see me come out But I don't give a damn, porque no me duran un round I'm stronger now, sonando mucho más fuerte Pase lo que pase, yo voy para el frente Jala at me cuando estén ready Guess what, venga a sufrir por lo que hablaron de mí Esto es candela Si te tiras y te quemas, no juegues cabrón Porque esto es candela Aquí no se buscan nada, solamente ya mueran Ustedes son fecas, fecas, recas, sin letra Se ahorcan con su cable de marioneta Ustedes no se buscan nada Chore cabrón, me tienen que respetar Ahora cualquiera es guante, ahora cualquiera es maleante Dispara pistolas, anda en Mercedes, tiene diamantes Se la dan de malo, se creen muy bravucón Y cuando entran a prisión, viran el rejón Tanto guille en la calle, ya eres un fanfarrón Clic, clic, clac, la corta se te trancó Ahora cógete dos, pa' que no seas tan bocón El que es que ya se buche y se va a aguantar la presión No se limpia con otro como hacen unos cuantos Ni se justifica por miedo que lo hagan canto El que está claro, está claro Y en la suya se mantiene firme Y no está viendo la boca tratando de confundirme Ahora los mato por pasar el rato Mientras dos cabrones escriben garabato Yo fumo monar del tamaño de mi dedo vulgar Y así escribo verdad por letra, mi masacre verbal La liga vela Y no piense que va a apuntársela O voy a dársela La verdad es que van donde mi Voy a tener que comérsela Usted va a bérsela Como nunca antes la vida la vi Por un año y pico yo le diga vela Espero que ustedes pa' este estén listos Ten cuidado que este candela Te aconsejo que te pula Hermano pongase pila O le voy a ganar por pelas La leche va a tragarsela Mi verga va a bársela Cual será el que voy a dársela por su parcela Es zombie and rookie El mono de raza De verdad porque el género está inundado Inundado de la misma y la misma Y la misma carrería Me disculpan de verdad Pero el género del reggaetón y el hip-hop en español Empezó en el vacilón, no en la lloradera El género del hip-hop y el reggaetón Empezó en el callejón En los videos con 80 mujeres Y el maleanteo, las motoras, los grafitis Y los bailarines Ya todo eso se perdió ¿Entiendes? Vamos a traer eso pa' atrás ¿Entiendes? Vamos a traer lo que es el vacilón Y lo que es pa' pasarla bien Teno, MC Ceja, Gastán, Yomo Y la película viviente Y el stop Pa' que vayan respetando, ok? Pa' que vayan respetando Así que prepárate para el tema que viene la película Tú eres Pinocho Ja, 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 ja Sobo Bolón Ahora los mato por pasar el rato Mientras dos cabrones escriben garabato Yo fui un hombrón al del tamaño de mi Diego Bulgari Se escribió letra por letra mi un masacre verbal Ja, ja No te equivoques con mi corillo Nosotros te damos a fueguillo Ja, ja, ja Obligao now Subtitulado por Jnkoil